Buah, primera luta. Predador Urdeza, la final, todos. Tenemos a Urdeza al lado derecho, Predador a la izquierda. Lincoln de el Team Urdeza. Hola, perrito. ¡Joset! ¡Diferenciar! ¡Boom! Buah, primera luta, ahora se arranca. Cinco minutos reglamentarios. ¡Boom! ¡Mal! ¡Collar Drag, single leg! Buscando el intento de derribo. El garoto del Team Predador. Abraham Lincoln del Team Urdeza. ¡Buen apogo, Abraham! Es el nombre, apodo de Lincoln. ¡Buen apogo! ¡Buen apogo, Abraham! 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 ¡Gracias! 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 ¡No metas mucho peso! ¡Eso! ¡Y ahí! ¡Controla! ¡No metas mucho peso hacia adelante! ¡Coge el pantalón! ¡Otra vez, abrazo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahí tranquilo! ¡Ahí! ¡Ahí espalda! ¡Ahí! ¡Leo! ¡Leo! ¡No! ¡Va a salir de ahí! ¡Van a salir de ahí! que Wild Valentine, ¿no? que la vida es de negro Hay que respetar la esquina ya que ahí No vamos igual ¡Plá siglo! ¡Plá siglo! ¡Plá siglo! ¡Mira que padece en círculo! ¡Plá siglo! ¡Plá siglo! Wow, victoria para el equipo Predador con finalización, muy buena lucha, está bien. Wow, 1-0 para el team Predador en la final de Londres Dogs Challenge. Siguiente combate. Vamos a ver cuánto queda el marcador final, el marcador global. Comienza con pie derecho, el team Predador. Se viene a una lucha con bastante diferencia de estatura. Willy por el team Predador, perdón, por el team Urdesa, con kimono azul. Vamos a ver. Vamos a ver cómo se va a comer. Para que sea árbitro. Daria sabe tu juego mismo, inteligencia. Ya te dije, respira. Te vaya a mar, te vaya a mar. Me voy a llamar Bonita entrada al double leg Cuidado con la single leg Uff, queda un brinco como para ir para atrás Y parece que va a caer por abajo Dos puntos Pero queda con un triángulo No, nada, perfecto, dos puntos Ya sabes cuál será Dani, los dos brazos al pantalón Dani Cuando se abre la guardia, mete la rodilla Este brazo al pantalón, Dani A este chiquito ahí Cuando va pasando la guardia Le tiene que nadar por el diablo, Dani Levanta la cadera Si bota, cuando te llegan las guardias Siente que no vas a estar Haz la presión para abrir, va Dani, mete el fuego Te vas a parar ahora Cuidado con la guardia Tranquilo, tranquilo Va pasando la guardia, Dani Cuidado con los brazos Cuidado con los brazos Va pasando la guardia Eso, vamos, vamos Sigue presionando la cadera hacia abajo Un peso, un peso, un peso Un peso, un peso Pasa la guardia Ahí, pasa a la rodilla No pues Dani Tienes que meter la rodilla, postura, con los brazos Cuidado, cuidado Postura, Dani, postura Dani, va, va pasando Estira la pierna hacia atrás Estira hacia atrás Estira hacia atrás, no dejes que te controle ¡Eso! ¡Dani! ¡Dani! ¡Eso! ¡Dani! ¡Escucha! ¡Eso! ¡Vamos! ¡De nuevo Dani! ¡Ahí! ¡Escucha! Dos arriba del Team Pregador en esta lucha, 1 a 0 en el Global de Equipo, esta es la segunda lucha. Dani del Team Pregador contra Willy, del Team Mourdesar con Kimono Azul. Está trabajando la solapa. Las manos en el pantalón, Dani, no hay tiras en los brazos, mira. ¡Postura! ¡Eso! ¡Cuidado la estraculación, Dani! ¡Cuidado la estraculación! ¡Cuidado! ¡Cuidado la estraculación! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado la estraculación, Dani! ¡Mete la cabeza! ¡Mete la cabeza! ¡Mete la cabeza! ¡Saca la cadera, Dani! ¡Cruzan el brazo! ¡Cruzan el brazo! ¡Cruzan la guardia! Dani, Dani, rompe la garra que tiene ahí la solapa, eh. Un agarre profundo con esa solapa para comenzar a trajar ese cross-trick. ¡Dani, no me hagas la cadera! ¡Cruzan el brazo! ¡Cruzan el brazo! ¡Cruzan el brazo, Willy! ¡Cruzan el brazo! 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 ¡Cruzan el Tiene que tener buena base. ¡Mete la rodilla y el hueso! ¡Eso, para cumplir! ¡Tiene fuerza y complica! ¡No te deje coger! ¡Vamos! ¡Cadereo! ¡Cadereo! ¡Dani, vamos! ¡Agarre ese brazo! ¡Parte! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Postura! ¡Saca la cabeza ahí! ¡Háganme los tobillos, Willy! ¡Saca la cabeza ahí! ¡Más en el pantalón! ¡Más en el pantalón! ¡No te dejes meter la mano ahí! ¡Mete la cabeza! ¡Más en el pantalón! 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 Un minuto le queda a Willy para trabajar, va a dos abajo del marcador y no ha abierto y no ha hecho su guardia, está trabajando, trabajando, pero... Trabajando Willy, perdón, si Willy está trabajando esa triangulación, pero con poca claridad, quizás. Pasa, 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 pasa ahora, pasa. Pasa, pasa, pasa. ¡Sube! 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 ¡Buah! William no en la lucha, ¿no? A ver, a ver, puede ser que me haya confundido con el puntaje. Pero por como la vi yo... ¡Sube! ¡Vamos! 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 ¡Buah! Ok, correcto, teniendo el marcador. 2-0. ¡Apleno! ¡Ve! ¡Te agarró el magio, me quise y me agarró durísimo! ¡Si! ¡Buah! ¡Está bien! ¡Que... que... que... que prime el compañerismo. Bueno, 2-0 para... Tiene la oportunidad de llevarse la última, ahorita Tony, cerrar la participación del equipo con una victoria 3 a 0, vamos a ver si lo consigue. Esperamos, esperamos. ¡Dale Yankee! Tony, el team Predator, contra el garoto del team Mordesa, que no me conozco el nombre. Rikki, Rikki de team Mordesa, a tratar de buscar el empate, Tony Guardero, siendo el llamado a guardia, a la fechada. Estamos aquí comiendo un poquito de sol, vamos a ver, si logra ahorita Predator la victoria, se lleva el torneo. Las dos mandan a la cintura, si puedes, tienes los agarres juntos, ahí ya están los lados, los mandan a la cintura. ¡Wow! Bonito, está trabajando con una solapa ahí, en la guardia cerrada, quizás podría tratar de buscar una especie de punk roll ahí, un homoplata, bueno no, un homoplata es más complicado porque no tiene el brazo atrapado. Pero exacto, eso es un buen control para, como decía Stanley, para trabajar la guardia abierta, con un poco un seguro, evitar la penalización de amarre, quizás. Es un guardero neto, Tony, haz tu video si no me equivoco el apellido. Vamos a ver, mira, vamos a ver. De un lado, 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 de un lado. De un lado, de un lado. No, te bajas de la mierda, nada de cierre, te bajas de la mierda, te bajas de la mierda. Unen los talones nada más, Tony, unen los talones. Para que el árbitro vea, que tú la tienes abierta, tienes que pasar a guardia. A bajas de la mierda, tiende de para la mierda. Cero a cero Enrique trabajando la pasada Boa Tony consigue la raspada con buen timing Muy buen timing Muy buen timing para hacer esa patadita hacia atrás Esperar una pequeña chilena y lograr la raspada Que podría darle la victoria no solo a él Sino al equipo Team Predador En este primer Underdogs Challenge Trabajando un Single Leg X Guard Conocido como Ashi Garami Si no me equivoco en mi terminología japonesa Bonito Boa sellando La victoria final del Team Predador Con una bonita palanca Al pasar el Single Leg X Guard El Team Predador oficialmente el equipo campeón del primer Underdogs Challenge Boa Muy bien, felicitaciones al Team Predador Felicitaciones a todos los equipos participantes Nos vemos en la siguiente edición Que creo que va a ser Cintas Violetas Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver